Me puse a pensar Que la vida no tiene sentido Si no estás Me puse a analizar Que las cosas de la vida son más sencillas Si no estás Que las fuerzas se me agotan Para proseguir Que las fuerzas se me agotan No ayuda a vivir Nada tiene sentido Si no estás junto a mí Tú eres mi necesidad Mi más grande realidad Es por eso que te amo Cada día más y más y más Le doy gracias al destino Por haberte conocido Mejor estar siempre a mi lado Podré compartir contigo Hace tiempo y más te amo Me dio cuenta que eres el regalo Que Dios me ha dado Imposible no amarte así Y sentirte cada día que pasa Junto a mí Nada tiene sentido Si no estás junto a mí Tú eres mi necesidad Mi más grande realidad Es por eso que te amo Es por eso que te amo Te adoraría más y más y más Le doy gracias al destino Por haberte conocido Por estar siempre a mi lado Puedo compartir contigo No necesito de ti No podría vivir sin tu amor Imposible no amarte así Y sentirte cerca de mí No necesito de ti No podría vivir sin tu amor Eres mi necesidad Mi más grande realidad No necesito de ti No podría vivir sin tu amor Sin tu amor no hay nada Tú me das la calma No necesito de ti No necesito de ti No podría vivir sin tu amor Nada tendría sentido Si te alejas de mí Y parcela Mi niña Oye Sana cuesta poder ser Música